La detención de dos personas de nacionalidad marroquí que estaban listas para incorporarse a la organización terrorista TAECH. Una ha sido detenida después de una larga investigación llevada a cabo por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con el CNI y la otra por parte de la Guardia Civil. Pero hoy podemos, yo creo que, felicitarnos toda la sociedad española por la magnífica coordinación que existe entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y además, en el caso de hoy también, donde se ha incorporado también la colaboración también importante del CNI. Es decir, todos los servicios de seguridad a disposición de todos los españoles para garantizar la libertad, garantizar la seguridad y la pacífica convivencia de todos los españoles. Ahora mismo se están procediendo a los registros oportunos en presencia de los detenidos y también eran actores solitarios. Y por tanto, yo creo que lo realmente importante es la tranquilidad que deben de tener todos los españoles, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están trabajando en perfecta coordinación para mantener esta pública y pacífica convivencia. Esta 4 en el que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tras la amenaza que existe en todo Occidente, pues permite que se estén produciendo un goteo continuo e incesante de detenidos de una u otra nacionalidad, que cada uno con sus peculiaridades, pero que sin embargo todos tienen el denominador común de integrarse en la organización terrorista DAES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!